Yo te daría, yo te daría Lo que te daría, no será la otra vez Yo te daría, yo te daría Un rato a vos, un rato a vos Yo te daría, yo te daría Un rato a vos, un rato a vos Yo te daría, yo te daría Una madre de suya, y me ha dado cuenta Yo te daría, yo te daría Lo que te daría, no será la otra vez Yo te daría, yo te daría Una y una nada más que se asoman Yo te daría, yo te daría Un rato a vos, un rato a vos Un rato a vos, un rato a vos Yo te daría, yo te daría Un rato a vos, un rato a vos Un rato a vos Un rato a vos Un rato a vos